Hechos de 7, 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escuñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murieron en extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 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 Alma mía, seamos uno en el papel. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Amén. 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 Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día santo. Ayudad Señor que nosotros a través de este culto que es el último día del Señor en este año. Ayudad Señor a poder triunfar en este culto y damos gracias por esta oportunidad. Padre Dios, en esta hora queremos dar gracias delante tuyo por esa gracia y esa bendición que nos has dado en este año. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro es cada día dándolo hoy Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, malíbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos Amén 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 Amén. 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 Hacerse humildes y solamente depender de la sangre de Cristo. Ayúdame, Señor, que cada uno de nosotros, al depender de esa sangre, podamos venir delante tuyo y así podamos ver tu rostro y así podamos triunfar en este culto. Y así en esta hora nosotros podamos ser revestidos a través de tu sangre y de tu gracia. Padre Dios, ayúdame, Señor, que este culto esté lleno de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre Dios, glorioso, damos gracias porque nos has dado este día del Señor y nos has reunido delante tuyo. Padre Dios, aunque en medio de estos entornos y este ambiente en el cual estamos hay momentos en los que no hemos podido venir delante tuyo pero ayúdame Señor que cada uno de nosotros en esta hora podamos triunfar en este culto Padre Dios glorioso, hace 52 años atrás has venido a través y has obrado a través del pastor Te damos gracias por lo que has hecho y ayúdame Señor que esa familia tú se hace que estés obrando Señor a través de tu palabra y a través de esta gran obra para poder realizar tu voluntad tú has puesto en esta hora al obispo y te damos gracias porque lo has puesto para llevar tu palabra en el día de hoy y ayúdame Señor para que en esta hora él tenga la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra y ayúdame Señor que todos nosotros podamos tener esos testimonios que vienen en ti a través de esta palabra Padre Dios, ayúdame Señor que nuestro obispo pueda tener tu salud y ayúdame Señor que todos nosotros podamos tener un solo corazón y así todos podamos ser usados según tu voluntad y ayúdame Señor para que así esta obra pueda ser realizada ayúdame Señor a todos nuestros ancianos y a todas las personas que están orando y dentro de tu iglesia ayúdame Señor que todos nosotros podamos ser uno delante tuyo y podamos orar delante tuyo Padre Dios glorioso y también en este 2021 tú nos has guiado a través de mi alma seamos uno en la esperanza ayúdame Señor que en este culto y en este último año nosotros podamos venir delante tuyo y no haya ninguno que vaya a sus casas sin tener ese encuentro contigo Padre Dios, en medio de este momento tenemos muchas dificultades en esta hora pero ayúdame Señor que nosotros podamos renovar nuestros corazones en esta hora y así podamos preparar ese próximo año del 2022 Padre Dios, hubo unas personas que clamaron la reforma en el 2017 pero tú dijiste que nosotros seamos uno delante de tu congregación pero todavía ellos siguen molestando a nuestra iglesia y también ayúdame Señor que nosotros podamos triunfar incluso en todos los problemas legales que hemos tenido y ayúdame Señor para que las personas que están orando y están trabajando en ello puedan tener tu inspiración y así nosotros podamos triunfar contigo Padre Dios glorioso como tú dijiste que todo lo que nosotros oramos será dado a cabo nosotros ayúdame Señor que todo lo que nosotros hemos orado aunque hay cosas que no han sido cumplidas nosotros podamos depender de esa palabra de que las cosas que nosotros hemos pedido ya son cosas que hemos recibido ayúdame Señor que todos nosotros así podamos tener ese testimonio delante tuyo y así podamos tener esa fe Padre Dios y ayúdame Señor que nuestra iglesia incluso no tenga problemas económicos sino que también que cada una de nuestras familias y nuestros miembros puedan triunfar en sus negocios y así nosotros podamos servir a tu iglesia también te pedimos por nuestro obispo quien tú has puesto para poder llevar tu palabra ayúdame Señor que al llevar tu palabra él pueda tener la sabiduría del conocimiento y el poder de tu palabra y ayúdame Señor que nosotros podamos recibir esa palabra como mandamiento y así nosotros podamos triunfar en este mundo y así podamos ser sal en este mundo obra Señor a cada uno por cada uno de nosotros Padre Dios como tú estuviste con nosotros estos 50 años ayúdame Señor que tú vas a estar con nosotros en los próximos 50 años ayúdame Señor a poder sus testimonios que vienen delante tuyo y ayúdame Señor que tú puedas usar a cada una de nuestras familias y te queremos pedir por todos nuestros miembros que han servido delante tuyo en todo este año en los lugares que no se ven ayúdame Señor que cada uno de ellos puedan ser recordados delante tuyo y sus nombres sean escritos en el libro de la vida Padre Dios dependemos solamente de ti y hemos orado en el nombre de Jesús Amén 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y el que el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está Cristo, no lo creéis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os los que he dicho todo antes. Amén. En este momento, oremos antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el Obispo, para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder del Señor, y por cada uno de nosotros. ¡Gracias! Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este culto, que es el último culto en este año. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros deseamos escuchar tu palabra. Ayuda, tu siervo, aunque tú has puesto para llevar tu palabra. Ayúdalo. Y ayuda, Señor, que puedes estar revestido de tu gran poder y de tu fuerza. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu guía y así nosotros podamos recibir tu inspiración. y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El verdadero Dios y Cristo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es verdadero. Como Él es verdadero, toda la obra que hace es verdadera. Cuando decimos que Dios es verdadero, significa que hay muchos dioses en el Hades llamado universo. Estos espíritus cayeron y fueron expulsados del cielo. El mundo no puede ver a los dioses con los ojos. Ellos no tienen el intelecto o capacidad de distinguir a los espíritus. El poder de distinguir a los espíritus es un don que el Espíritu Santo da. Lo espiritual puede ser distinguido y juzgado espiritualmente. Por lo tanto, el que disierne y define esto es lo verdadero. Nada en este universo es verdadero aparte de Dios. El verdadero Dios significa que los que hemos discernido de cualquier otro espíritu en el universo, y es decir, Dios es santo. Por lo tanto, el nombre de Dios tiene que ser santificado. Como nadie puede autodominarse como Cristo, Dios tiene que ungirlos, sellarlos y enviarlos del cielo. Si somos reconocidos como verdaderos creyentes en el cielo, es porque Dios nos ha sellado y garantizado. En los últimos tiempos, muchos profetas apacerán y engañarán. Recibamos la revelación de discernir de Dios y no seamos engañados. Nuestra fe es conocer y creer en Él, quien ha resucitado a través del Espíritu Santo y cree en Aquel que ha salvado a Jesús. No debemos ser engañados por los que dicen que son Cristo, o dicen, allí está, allá está. Nosotros tenemos que conocer y creer en el Dios verdadero y a Cristo, quien Él envió hasta el final. Debemos distinguir a los espíritus. Abramos los ojos espirituales. Dios nos envió a través de Cristo y nosotros creemos a Cristo y en Aquel que envió a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, para salvar y para cuidar a los creyentes, a los que creen en Él, Él incluso los reprende y les advierte de antemano. Dios, para poder cuidar, para poder proteger a los creyentes, Dios también permite que tenga dificultades, que experimente las dificultades. Y a través de esos pequeños juicios que Él determina, hace que esa persona pueda ser cuidada en la salvación. Pero esto, esto significa que Dios no solamente nos da a nosotros el mensaje del Evangelio, o sea, de la salvación, sino que Él incluso nos salva, e incluso es evidencia de que Él nos está cuidando personalmente. Y esto, al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que el mensín a nuestro espíritu, si nuestra vida espiritual tiene dificultades, entonces Él nos toma a nosotros, nos guarda a nosotros para que podamos sostener nuestra fe. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos y volver delante del Señor, pero Él nos está advirtiendo a nosotros para que no caigamos. Y por eso Él también nos advierte a nosotros, incluso nos reprende y nos castiga, y hace que experimentemos diferentes dificultades para que nosotros podamos ser cuidados en Él. ¿Por qué? Porque esto que nos está diciendo, nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que sostener ese estado del arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Esto nos está diciendo lo fundamental y lo esencial de la iglesia, que es el arrepentimiento. Queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos sido predicados, ¿no es así? Y como alguien nos evangelizó a nosotros, y así es como nosotros hemos bienvenido a la iglesia. Pero entonces, esa persona que nos evangelizó, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Probablemente nos hubiera dicho a nosotros, habrá un fin del mundo. El fin del mundo se ha acercado a nosotros. Y si nosotros somos pecadores, es algo muy peligroso. Nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Jesús para poder vivir. Esa persona probablemente dijo estas palabras. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ah, el juicio vendrá pronto. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver al Señor. Incluso, ¿qué nos está diciendo nosotros? Usted es un pecador. Eso es lo que está tratando de decir a nosotros. Pero si esta persona, entonces, si le ha dicho esto a usted, entonces, esta persona está predicando en la forma correcta, está evangelizando lo correcto. ¿Por qué? Porque está hablando de lo esencial del evangelio. Queridos hermanos, así es. Ustedes y yo somos pecadores. Y si el Salvador no nos está ayudando a nosotros, entonces nosotros no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos personas que nos está esperando ese castigo eterno. Y para que nosotros no entraremos en ese castigo, nos está dando ese arrepentimiento, ese evangelio, para que nos podamos volver a ir a él. Y esa persona que lo ha evangelizado a usted de esta manera, está evangelizando lo correcto. ¿Por qué? Porque si nos quedamos quietos, obviamente entraremos en ese castigo. Esa es la función de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios salva a aquellos que se arrepienten. Es porque Dios en ese momento está obrando y está haciendo su instrumento. Incluso podemos ver cuánto Dios tiene responsabilidad de cada uno de nosotros y Él activamente está ahí para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Dios no escogió a algunas personas y los salva a ellos y el resto no, sino que el Señor siempre está abierto y desea de que cada uno de nosotros podamos prosperar, no solamente en la carne, sino en nuestro espíritu. Y en Él tiene ese propósito por cada uno de nosotros. Por eso, todos aquellos que se arrepienten pueden triunfar. Nunca fallarán. Estas personas no fallarán. Pero entonces, podemos encontrar, aparte de estas personas, las personas que no se arrepienten. Pero entonces, estas personas que no se arrepienten, podemos encontrar ese límite de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que no se arrepienten, entonces, estas personas tendrán que recibir el juicio. Y Dios dejará que ellos reciban el juicio. Pero entonces, este juicio que ellos van a recibir, no serán ese juicio que son para que, esa advertencia que el Señor nos da constantemente, sino que si estamos hablando de ese juicio en el cual no vamos a poder ir atrás. Pero entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Será entrar en el lago de fuego. Es recibir ese castigo en el lago de fuego por toda la eternidad. Y no hay fin. Ese será el fin. Y no podemos ir atrás. O sea, no podemos volver. Y este será, ese juicio será ese último momento en el cual Dios está insistiendo el arrepentimiento para ellos. Pero entonces, ese momento en el cual, antes de este juicio, el Señor da la última oportunidad, la cual es, la Biblia nos dice que es más o menos siete años de la gran tribulación. en el cual ellos podrán tener esa oportunidad para que puedan arrepentirse delante del Señor. Por eso, de pronto, pues, en la vida que nosotros ahora estamos viviendo, de pronto estos siete años no van a venir y nosotros no vamos a experimentar a estos siete años. Pero de pronto puedan venir y de pronto no. Pero entonces, ese es el último momento en el cual el Señor está insistiendo ese arrepentimiento a esos incrédulos, a los que todavía no se han arrepentido. Pero entonces, el Señor les dirá constantemente, tú, arrepiéntete. Pero, en ese momento, será una gran tribulación. Pero antes de estos siete años, el Señor constantemente nos está advirtiendo y nos está castigando y reprendiendo para que nosotros podamos arrepentirnos. nosotros no estamos hablando solamente de los que son incrédulos, sino estamos hablando incluso de los creyentes, de esos creyentes que todavía, que están a punto de caer en su fe, en esos creyentes que están cayendo en el pecado. Estamos hablando de todas las personas para que ellos puedan estar en ese estado en el cual Dios puede aceptar que es el tener ese corazón de arrepentimiento. Y esto es algo que el Señor ya había advertido a través de Israel. Si nosotros vemos en esa arrepentencia que el Señor dio a Israel, es también algo que el Señor ya había advertido desde antes. Incluso, si nosotros vemos, incluso cuando vino Jesús, ya había proclamado y profetizó que Israel iba a caer. Incluso, como en Primera Tesalonicense, 5.3 nos dice que viene la destrucción repentina en la cual los dolores será como el dolor de las personas, de las mujeres que están en la cinta. Pero entonces podemos ver que Israel, en ese momento, ellos, aunque escucharon esa advertencia, ellos no volvieron sus corazones, sino que ellos cayeron y fueron destruidos. De esta misma manera, el Señor en esos momentos que nos advierte a nosotros y nos quiere poner en ese estado que es el estado correcto. Entonces, el Señor, si no es así, Él no nos puede proteger a nosotros. Si Él no nos puede proteger a nosotros, nosotros, nuestro espíritu morirá por toda la eternidad. queridos hermanos, nosotros, que cada uno de nosotros, que esencialmente tenemos que, tenemos ese deber de sobrepasar y de triunfar y de vencer ese pecado. Si nosotros fallamos en ese deber que el Señor nos ha dado a nosotros, entonces, ¿qué significa esto? Fallaremos por completo. ¿Y qué significa esto? Entonces, nosotros seremos juzgados y nosotros tendremos que experimentar ese último castigo. Nuestro espíritu tendrá que experimentar ese último castigo. Podemos ver qué tan temeroso es ese final de esos pecadores. Pero, queridos hermanos, pero si nosotros si olvidamos y menospreciamos a ese momento, entonces, ¿qué loco ocurrirá? Como nos dice incluso en 1 Tessalones 5.3, que en esos momentos que nosotros decimos pasen nosotros y tenemos seguridad, es el momento en el cual vendrá la destrucción. Cada uno de nosotros, entonces, antes de esto, tenemos que escuchar esas advertencias del Señor y nosotros tenemos que venir delante del Señor para que así nosotros podamos tener esa oportunidad del Señor. El hecho de que el Señor nos esté constantemente nos esté dando esa oportunidad es, ¿qué está representando? Representa que Él todavía quiere salvarnos a nosotros. Que todos aquellos que le reciben a ellos, lo reciben a Él, el Señor los disciplina, como también nos dicen Hebreos 12, desde el 5 hasta el 6. Que Él incluso los disciplina y los azota a todos aquellos que dicen y los reciben como hijos. Hace que puedan entrar en ese fuego ardiente para que así puedan ser formados. Si vemos el oro, por ejemplo, si vemos el oro, el oro primero tiene que ser quemado, o sea, tiene que ser puesto, tiene que ser, tiene que entrar en un fuego que arde, que arde, para que así pueda quitar todo lo que es innecesario. O sea, tiene que poner, pues tiene que, que ponerle el fuego para que así pueda ser ese oro, ese oro en sí. De esta misma manera, con este mismo principio, el Señor también ora, así obra en cada uno de nosotros. Él obviamente no hace, y a propósitamente, pues no es que nos dé las dificultades, sino que Él permite para que el enemigo, para que el enemigo nos dé aflicciones a cada uno de nosotros por un momento, para que así nosotros podamos crecer, así nosotros podamos ser cambiados y podamos ser disciplinados. Él permite esto en cada uno de nosotros. obviamente el enemigo puede matarnos a nosotros en un momento, pero Él permite esto y también limita esto para que así Él nos pueda, para que nosotros podamos crecer y así Él nos protege de la misma manera. Pero entonces el propósito de esto no es para que nosotros seamos destruidos, sino que es para que nosotros podamos volver a Él, para que nosotros podamos volver a Él. Y algo que todo cristiano tiene que conocer es esto, ¿qué es? Hay algo que todos los cristianos tienen que saber y también es uno de los principios de que todas las personas tienen que conocer y esa verdad que tienen que conocer que es que cada momento en el cual ellos experimentan esas dificultades y esas aflicciones es para que cada uno de ellos puedan verse si dentro de ellos tiene un momento en el cual ellos tienen que volver delante del Señor puedan arrepentirse delante del Señor y cuando cada esas aflicciones y dificultades vienen a uno no es juzgar a la otra persona diciendo ¿quién ha hecho lo malo? Sino que es juzgarse a sí mismo es mirarse a sí mismo si cada momento si nosotros tenemos que venir y arrepentirnos o nosotros tenemos que volver al Señor pero esto es una de las reacciones que nosotros tenemos que tener pero eso no significa en el cual que nosotros tenemos que no es el hecho de que nosotros caigamos o a lo contrario que nosotros no caigamos en la opresión o diciendo ay será que hice algo malo pues o será que el Señor me está castigando o lo otro sino que en cambio nosotros tenemos que ver la gracia del Señor y venir delante del Señor con un corazón humilde esto el Señor permite esto para que nosotros podamos tener una fe verdadera pero aquel que no se vuelve delante del Señor aquel que no se arrepiente esta persona no tiene ese corazón limpio delante del Señor esta persona no tiene ese corazón que es apto delante del Señor pero entonces esto entonces esto significaría que si digamos por ejemplo si uno si uno peca entonces será que uno termina por completo será que esa persona ya no puede arrepentirse claro que no sino que lo importante aunque puede pecar todos nosotros no podemos evitar el no pecar pero ¿qué significa esto? que nosotros al arrepentirnos el Señor está mirando ese arrepentimiento está mirando nuestra actitud de arrepentimiento el vivir a parte de la palabra del Señor de poder esforzarnos en cada momento todos nosotros sabemos que ninguno de nosotros somos limpios aunque nosotros exteriormente podamos parecer ser limpios o no pecar pero entonces dentro de nosotros podemos encontrar esos pensamientos pecaminosos y podemos tener esas acciones y todos esos pecaminosos pero esto es algo que nosotros tenemos que aceptar tenemos que aceptar que no hay nadie que sea mayor que nosotros o tampoco que nosotros somos mayores que los otros tenemos que saber que nosotros la verdad no teníamos ningún valor y la verdad nosotros no tenemos nada que hackearnos solamente Jesús en esos momentos ahora nosotros tenemos que depender del Señor y decir Señor que es lo que nosotros que es lo que yo necesito está hablando sobre esa protección del Señor necesitamos esa protección del Señor que el Señor ahora nos está protegiendo a nosotros nos está cuidando a nosotros pero aquellos que no se arrepienten no pueden tener esa protección del Señor no pueden tenerse cuidado del Señor esto es completamente diferente a ese principio que les acabo de decir aquellos que no se arrepienten aquellos que no se arrepienten no pueden tener esa protección del Señor es como aceite y agua lo importante es tener esa actitud de arrepentimiento pero esto no significa que nosotros tenemos que verlo con nuestra propia perspectiva sino que estamos hablando de la perspectiva del Señor no significa de que nosotros cada momento tenemos que ser oprimidos por ese pecado pero en cambio nosotros tenemos que venir delante del Señor tenemos que aceptar de que nosotros éramos pecadores que la verdad no éramos aptos para recibir el perdón del Señor que nosotros no éramos aptos para poder ser aceptados delante del Señor pero aquellos que aceptan esto aquellos que reconocen esto son aquellos que el Señor dará su salvación son aquellos que el Señor en ese momento no mirará ese pecado en cambio mirará a ellos y dirá que ellos no tienen el pecado por eso esas personas serán cuidadas por el Señor y el Señor que desea proteger a estas personas y el Señor donde está esa obra del Señor es para que protegerlos a ellos para que el pecado no los domine a ellos y para que ellos no sean enviados al lago del fuego y así puedan evitar ese pecado ese camino de la destrucción por eso como Juan 17 desde el 12 hasta el 15 nos dice que es lo que nos dice cuando el Señor incluso al orar a ellos que fue lo que Él oró Él oró guárdalos en tu nombre para que no caigan en la tentación para que ellos no caigan en el mundo y guárdalos a cada uno de ellos de esta misma manera queridos hermanos todos nosotros no debemos pelear en contra de la iglesia incluso no debemos hacer que la iglesia pues vaya a ser separado no debe haber ninguno que vaya a actearse de su propia justicia sino que cada uno de nosotros siendo verdaderos pecadores nosotros tenemos que venir delante del Señor con un corazón humilde no debemos menospreciar la gracia del Señor y nosotros tenemos que abandonar por completo todo el pecado y la opresión del enemigo queridos hermanos no sabemos cuándo será el fin del mundo y la verdad nosotros también no sabemos cuánto tiempo nosotros vamos a estar en este mundo pero les bendigo en nombre de Jesús que no haya ninguno que vaya a caer en su vida de fe sino que cada uno de ustedes sean protegidos por la obra del Señor por esa justicia del Señor y les bendigo en nombre de Jesús que así sea queridos hermanos en el momento en el cual nosotros olvidemos olvidamos de que nosotros somos protegidos del Señor entonces en ese momento es en el momento en que nosotros caeremos nosotros nosotros tenemos que evitar esto queridos hermanos nuestro Señor que está lleno del amor y tiene esa gran misericordia nosotros no debemos malinterpretarlo como si fuera el Dios que es bueno que está lleno de esa misericordia que no importa lo que nosotros hagamos Él va a perdonar la verdad tenemos que saber que Él es ese Dios de la venganza como nos dicen en Hebreos 10 29 hasta 30 incluso el Señor juzgará a su pueblo como nos dicen en ese versículo el Señor pagará si nosotros vemos el pasaje bíblico que hoy hemos leído podemos ver que habla sobre esa destrucción de Israel pero entonces si nosotros vemos la palabra que Jesús había dicho incluso si vemos a las profecías que habla acerca de esto podemos ver de que todas esas profecías de que Jesús dijo sobre la destrucción de Israel fue realizadas en el año después en el año 70 luego de Cristo pero no todas esas profecías fueron realizadas en ese momento sino que también fueron realizadas luego y también no solamente hablan acerca de esto sino que también hablan sobre el fin del mundo cuando el Señor profetizó acerca de la destrucción de Israel no solamente profetizó esto como si fuera algo que solamente ocurrirá una sola vez sino que es algo que ocurrirá luego en ese luego en el futuro está hablando está hablando algo que ocurrirá luego algo que verdaderamente ocurrirá y entonces con la destrucción de Israel podemos ver que solamente habla como si fuera un previsto de lo que ocurrirá luego en el fin del mundo y nos está advirtiendo de lo que ocurrirá luego por eso si nosotros vemos exteriormente podemos ver de que está hablando sobre esos israelitas en el cual que no se arrepintieron y entonces él les estaba advirtiendo a cada uno de ellos que el templo será destruido y en ese momento todos van a morir pero ellos eventualmente no se arrepintieron y podemos ver de que ellos eventualmente eventualmente fueron destruidos pero entonces que es lo que está hablando acerca de esto están hablando de que como esto ocurrió porque ellos no se arrepintieron pero incluso esto es algo que está hablando del futuro de lo que ocurrirá luego pero entonces nosotros podemos ver de que esa ira del señor no desaparecerá o no es que haya pasado ¿por qué? porque el señor el señor es el dios de la venganza y él ciertamente pagará lo que las otras personas han hecho de él por eso nuestro arrepentimiento no es algo que nosotros tenemos que dejar para luego sino que luego de que el hijo del hombre haya venido en ese momento cuando el hijo del hombre ha venido la verdad en ese momento es cuando usted limpiará todas las cosas y luego de que limpie todas las cosas entonces nuestro dios quien es generoso él ahora tiene ese plan para que nosotros podamos realizar todo antes de que el hijo del hombre vaya a limpiar todas las cosas y entonces si nosotros vemos como ya hemos escuchado la semana pasada con la predica la semana pasada nosotros ahora podemos ver de que está hablando sobre ese dolor de parto y como el fin del mundo será como ese dolor del parto y como constantemente podemos ver de que esas tribulaciones vienen más frecuentemente y luego vendrá pues está hablando sobre esos últimos siete años e incluso esos en esos momentos en el cual vendrá lo que no pues lo que vendrá y está hablando sobre que vendrá el anticristo como vemos también en marco los 13 14 está hablando sobre lo abominable lo que lo abominable vendrá en nosotros incluso en mateos 24 15 habla sobre que cuando veréis en el lugar santo la abominación desolada la abominación desolada en el lugar santo está hablando sobre ese templo cuando habla sobre el lugar santo pero incluso si nosotros vemos en daniel 9 27 está hablando y que dice y por otra semana confirma el pacto con muchos y la mitad de la semana hasta cerrar el sacrificio y la ofrenda y desde ese momento es donde comenzará las diferentes tribulaciones incluso si como dice en mateos 24 21 está hablando sobre que a partir de ese momento comenzará esa gran tribulación cual no haya sido desde el principio del mundo y podemos ver de que incluso Daniel el profeta Daniel profetizó sobre esa gran tribulación incluso en el cual está hablando sobre esas esas abominaciones que fueron hechas en el lugar santo y entonces nosotros podemos ver lo que él profetizó fue algo que fue realizado en el año 70 luego de Cristo y nosotros podemos ver de que el rey de Siria había pues dominado por completo a toda Israel y podemos ver de que este rey de Siria realizó algo que no era permitido en el templo de Israel la cual es ofrendar a un cerdo el ofrendar un cerdo era algo completamente imaginable e incluso y ofrendó esto incluso hizo de que los sacerdotes comieran esto se comieran comieran el cerdo e incluso hicieron que dieran sacrificio a otro Dios pero entonces podemos ver de que nuestro Señor habló acerca de esto habló de que vendrá ese día en que vendrá y el lugar santo vendrá lo abominable pero entonces aunque Daniel había profetizado acerca que le ocurrió en ese año 70 luego de Cristo pero entonces Cristo al volver a hablar acerca de esto acerca de lo que Daniel había dicho no está hablando de eso sino está hablando de que ocurrirá en el fin del mundo en el fin del mundo y entonces luego nosotros en esos últimos momentos podemos ver de que en ese momento cuando el rey de Siria en ese momento dominó todo y hizo que él se puso como rey de toda Israel y también hizo qué fue lo que hizo luego él hizo que diciendo que él iba a tomarlos a todos ellos y luego hizo que tuviera la paz y pero en ese momento cuando todos a ellos los judíos fueron pues engañados por este rey luego él los mató a todos ellos al instante y también como Apocalipsis 11.2 habla de que estos dios de que él esa ciudad él fue y fue y mató a todos y entonces pero esto también está hablando sobre el anticristo en este anticristo qué fue lo que hizo incluso como nos dice en Apocalipsis 13.7 está hablando de que él incluso permitió hacer toda guerra contra los santos y los verdaderos e incluso pues hace que todas las lenguas y todas las naciones estuvieran en su autoridad y da gran tribulación a ellos y podemos ver que este anticristo qué es lo que hace él está yendo en contra de Dios incluso en segunda tesalonicenses 2.4 habla cómo él se hace como Dios y él hace que todas las personas se postren delante de él y lo alaben a él haciéndose como Dios pero entonces podemos ver de que esto es a través del diablo y entonces a través de esos falsos profetas este anticristo también comenzará a serse en todos en todo el mundo y podemos ver como también en Apocalipsis 13 desde el 11 hasta el 15 habla de que este anticristo realizará grandes prodigios y señales y estos él hará cosas que eran imaginables e incluso dice que en segunda tensalonicenses 9 hasta el 10 dice de que este de que este engañará y él hará que todas las personas puedan caer pero queridos hermanos esto no el señor no está hablando esto a las personas a las personas pues a los discípulos en ese momento sino que está hablando hasta la próxima generación aquellos que lean esto como nos dice en Mateos 24 15 los que leen esto van a entender porque generación generación van a ver más tribulaciones y generación generación van a ver que esas tribulaciones serán posibles y nos está advirtiendo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer esto y tenemos que saber acerca de esto tenemos que estar despiertos y que vendrán estos momentos y podemos ver de que los judíos en ese momento recibirán muchas persecuciones y por ejemplo si nosotros incluso en el día de hoy o más adelante si nosotros vemos que muchos de los judíos digamos pues son matados o hayan o políticamente habrán diferentes dificultades ellos tendrán que recordar la palabra del señor pero entonces cuando en esos momentos ocurren qué fue lo que el señor nos dice a nosotros que tenemos que hacer como nos dice en marcos 13 14 en la última parte del versículo que cada uno de nosotros tenemos que huir en esos momentos cuando el templo del señor está siendo ensuciado entonces que lo que tenemos que hacer tenemos que escapar tenemos que huir pero entonces es algo que ya había ocurrido como les he dicho a ustedes en el año 70 después de cristo en ese lugar cuando el templo incluso todos los judíos eran atacados ellos que recordaron esa palabra del señor escaparon y ellos son los que han vivido porque porque en ese si ellos se quedan en ese lugar todos van a morir incluso todas las personas que están cerca del templo son las personas que tendrán más peligro y podemos ver que el anticristo en ese momento la verdad él matará a todas las personas y él tiene ese poder y fuerza de hacerlo y él con gran ira él matará especialmente a los judíos incluso a los cristianos y cuando dice que nosotros tenemos que huir qué significa eso que nosotros tenemos que escondernos o sea tenemos que huir y escondernos pero entonces este especialmente este el anticristo está lleno de la ira está lleno de la ira por eso él se enfada y sin ninguna razón pues va quiere matar pues obviamente pues tiene esa razón porque la cual él sabe de que toda la salvación viene a través de los judíos y sabe que los judíos son instrumentos para abrir ese camino de la salvación pero si desaparece a los judíos pero entonces es obvio que ese camino no va a existir más por eso incluso el anticristo odia a los cristianos porque son la obra de cristo porque son esa obra de cristo por eso él odia a los cristianos pero entonces que fue lo que hicieron los judíos los judíos menospreciaron a jesús incluso menospreciaron a dios y ellos por completo ellos negaron al señor pero que fue lo que ellos hicieron cuando el señor estuvo en esta tierra ellos tuvieron esa una fe que ellos no debieron tener pero el diablo ama esto él gusta de esto pero entonces el señor incluso los rependió diciendo de dónde viene esa fe que tú estás teniendo ahora incluso el señor los permite al diablo que ellos puedan tomarlos a ellos y incluso como nos profeticen sacarias 13 desde el 8 hasta el 9 dice que dos tercios de la parte de todo Israel serán cortados y solamente un tercio es el que sobrarán y ellos son los que tendrán esa fe de Cristo por eso como incluso en Zacarías 13 9 dice que luego en ese momento luego de que ellos experimentan todo esto ellos en ese momento invocarán el nombre del señor y luego en ese momento van a confesar de que Dios es su Dios y de que ellos creerán en Cristo luego de toda esta dificultad luego de toda esta tribulación pero entonces como el señor dice ellos invocarán mi nombre y yo les oiré ellos dirán pueblo y yo diré pueblo mío y ellos dirán Jehová mi Dios ellos van a decir en ese momento y confesar Jehová es mi Dios pero entonces esta ira del anticristo es completamente diferente a lo que las otras personas o las personas en el pasado habían experimentado por ejemplo como en la segunda guerra mundial cuando los judíos fueron pues matados la verdad esto no se compara con lo que vendrá con el anticristo muchos cristianos y muchos judíos morirán en ese día y cuando nosotros hemos visto como los judíos van a hacer como fueron destruidos era un juicio que el señor había ya determinado pero ese juicio para los gentiles para eso para los gentiles ese juicio que es sobre esa persecución del diablo cuando en el pasado cuando Israel fue destruido podemos ver de que ellos tuvieron una oportunidad para poder escaparse pero entonces dice que los que cuando ellos tuvieron esa oportunidad de ahí de escapar los que escaparon fueron los cristianos les estoy diciendo esto para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo y de la misma manera en esos últimos momentos en esos últimos momentos en esos de estos siete años esos los tres años esos últimos tres años son en ese momento en el cual de la misma manera tendrán esa escapatoria y los únicos que escaparan estos son los cristianos el señor también que lo que dice si vemos en marcos 13 15 dice el que esté en el azote los que están en el azote y los que están en el azote los está diciendo en ese momento cuando viene la abominación cuando viene en el templo cuando viene la abominación en el templo en ese momento las personas que están en el azote que no vayan abajo a buscar sus cosas o ni siquiera regresen a la casa sino que escapen en ese momento si nosotros vemos en las casas de israel eran rectangulares en ese momento y pues ellos tenían ellos usaban esa terraza para poder descansar luego de un gran pues luego de trabajar o pues o del calor pero entonces que fue lo que dice a ellos no hay tiempo ni siquiera para ellos bajar a la casa y tomar las cosas sino que ellos les está diciendo que escapen en ese momento no hay no hay no ni siquiera no hay tiempo para poder ir y buscar algo porque cada segundo a partir de ese momento ese peligro es mucho más fuerte por cada segundo que pasa incluso como nos dice en versículo 16 que dice que pasará con las personas que están en el campo y dice que no vayan por la capa por su capa sino que escapen ¿por qué? porque si vemos en ese tiempo a esa capa para ellos era algo muy importante era una ropa que ellos usaban incluso para poder protegerse del frío por la noche incluso era usado como una cobija pero si digamos si estuvieran en el campo si ven de que ha venido lo abominable en el templo entonces ellos la verdad ni si podrán tener tiempo para poder tomar esa capa les está diciendo cae ustedes ni siquiera dejen a un lado esa capa sino comienzan a correr corran y hucha pero entonces de pronto ellos por no tener esa capa ellos tendrán más dificultades por tener frío o por porque podrán enfermarse pero de todas maneras el señor le está diciendo no vayas por esa capa es mejor que estés tengas frío y por ello en ese momento les está diciendo no es momento de luchar sino es momento de huir en el medio de esa gran tribulación podemos ver de que en esos primeros tres años uno tiene que sostener la fe y uno tiene incluso que predicar y así uno tiene que llevar la palabra pero pero en los últimos tres años que uno que tiene que hacer en esos últimos tres años si es uno un verdadero cristiano y un verdadero creyente que lo que tiene que hacer tiene que huir según el mandamiento del señor y luego incluso como dice en el versículo 17 quienes son los que tendrán más dificultad las mujeres que están embarazadas y los que tienen tiene que correr por su propia vida pero si uno está digamos embarazado es difícil pues obviamente el correr o incluso si tiene niños será muy difícil pero qué significa esto está mostrando cuán urgente y cuán peligroso es ese momento porque si nosotros vemos incluso en el pasado cuando vienen a cuando vienen a dominar a un pueblo o cuando en esos últimos momentos incluso como el profeta Oseas había dicho de que en los momentos cuando veían a las embarazadas cortaban sus estómagos y sacaban al niño y la verdad no quiero hablar sobre esto ni siquiera quiero hablar de esto pero les estoy diciendo esto para que puedan ver lo que pues lo que hubiera lo que ciertamente ocurrirá en ese día y cuán peligroso es ese lugar pero aquellos que se esconden aquellos que huyen y se esconden son los escogidos que el Señor protegerá hasta el final e incluso que si como nos dice en el versículo 18 de que no fuera en el invierno aunque en el invierno en el pasado pues digamos en territorio o en la tierra de Israel pues no hace tanto frío como acá en Corea pero está hablando de que en esos lugares tiene que uno tiene que pues correr con todo su ser en ese momento pero está diciendo que no debe haber ningún obstáculo en ese día que no debe haber ningún obstáculo o sea la nieve y todo esto pues puede ser un obstáculo para que uno pueda huir incluso si nosotros vemos en Mateos 24 20 dice que tampoco que sea que no sea el día del día de reposo que no sea de pronto el día de reposo porque en ese día uno tiene que huir con todas sus fuerzas pero digamos si uno corre en el día de reposo es algo que de pronto los líderes en ese momento de Israel hubieran podido coger y apedrear está hablando de esta gran tribulación algo que no había incluso existido desde el principio de la creación si vemos en el versículo 19 Marcos 13 19 y dice que esto ni siquiera se compara con lo ocurrió en el diluvio de Noé y esto es algo que ocurrirá con muchas con vendrá con todas esas diferentes dificultades y incluso también vendrá con esas con esas diferentes peligros naturales digamos por con los de terremotos o incluso o el mar pues el mar se contaminará y no habrá y no vamos a poder tomar el agua incluso y todos los demonios serán soltados y así toda la humanidad tendrá diferentes dificultades y hasta dos tercios de a toda la humanidad morirá en ese momento incluso el mar será cambiado en sangre y en ese lugar también incluso habrá un gran calor en el cual no será soportado incluso habrá muchos terremotos incluso que pues cambiará toda la tierra y ni siquiera habrá naciones y se hundirán o digamos la tierra pues el país de Corea estará en otro lugar por los terremotos y todo esto entonces ocurrirá algo que será imaginable pero queridos hermanos esto lo que vendrá es el juicio del señor les está dando un castigo para que puedan volver para que puedan arrepentirse y también esto incluso esto al mismo momento está ocurriendo esas diferentes esas esa ira del anticristo estas dos cosas ocurrirán al mismo momento pero entonces en ese momento el señor no lo dejará para que ocurra sino que el señor que fue lo que dice el señor que él acortará esto él acortará este tiempo porque porque no habrá nadie que será salvo si el señor nos afina con esto como también como nos dice en el versículo 20 que solamente será tres años y medio si vemos en apocalipsis si vemos en apocalipsis 12 versículo 5 hasta el 9 está hablando de la mujer que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sostenga por mil doscientos setenta días es más o menos tres años incluso en apocalipsis 12 14 habla sobre que en ese tiempo en la mitad del tiempo incluso en apocalipsis 11 12 habla sobre esos 42 meses más o menos tres años y medio que en medio de esa dificultad de esa tribulación el señor los salva y habrá muchos que serán salvos en ese momento en medio de ese en ese fin y habrán muchos incluso en apocalipsis 17 14 que habla que muchos serán a los que saldrán y muchos serán los que serán tomados de ellos son los que serán salvos y así a través de estos que han sobrado los que han salvos son los que así a partir de ese momento vendrán y estarán esos mil días en el cual el señor volverá de nuevo en ese momento y luego como dice en el versículo 21 y que no creíes en las personas que dicen que son el Cristo o dicen mirad aquí está o estará el otro incluso en el versículo 22 como dice que hablan falsos cristos y falsos profetas y en ese momento incluso habrá no habrá tantas cosas de comer o habrán muchas otras cosas o habrá una gran dificultad en ese momento o incluso habrán falsas personas que dicen ay Cristo ha venido Cristo ha venido salgan de ahí pero digamos y entonces serán engañados porque el Cristo no ha venido porque todos ellos serán falsos profetas que los llevarán al anticristo porque porque ellos incluso harán señales y harán prodigios y ellos incluso engañarán al pueblo al pueblo de Israel y como nos dice en 2 tesalincenses 2 9 que dice que indicó cuyo advención a la obra de Satanás por gran poder y señales y prodigios mentirosos por eso nos está diciendo que cada uno de nosotros en ese momento que nosotros no seamos engañados en ese momento aunque tratarán de engañarnos y sus mentiras harán para que nosotros podamos engañar pero nosotros en ese momento esto nos dará a nosotros en ese momento tenemos que estar despiertos y no ser engañados porque en ese momento el Espíritu Santo no obrará en ese momento y el Señor no va a poder obrar en ese momento no habrá los dones y no habrá la inspiración de Dios sino que solamente con nuestro corazón con nuestra fe con nuestros pensamientos es que vamos a poder sostener ese momento pero nosotros en esos momentos habrán esos engaños y esos engaños la verdad serán tan fuertes que nosotros podremos caer en esos engaños y esos ambientes y esos entornos serán tan fuertes que serán tan difícil de sostener pero en esos momentos nos está diciendo que nosotros no caigamos en ellos que nosotros no caigamos en ellos para que nosotros no caigamos en ellos nosotros antes de esto tenemos que ser reprendidos delante del Señor incluso como nos dice en versículo 23 ya ha sido ya advertido a nosotros queridos hermanos nuestros queridos hermanos nuestra iglesia son nada espero que ninguno de nosotros caigamos en esas tentaciones pero antes de esto tenemos que ser entrenados tenemos que ser disciplinados para poder depender del nombre del Señor de la sangre del Señor de pronto en este momento de repente esta obra del Espíritu Santo será llevado nos dejará pero aunque en este momento nosotros tengamos la gran tribulación nosotros podamos sostener y podemos sostener hasta el último momento el Señor ya nos ha dicho a nosotros más vosotros mirad os lo he dicho todo antes que que palabras son de Cristo espero que cada uno de nosotros podamos sostener la palabra de Cristo aleluya queridos hermanos ese último momento sabremos de que el Señor vendrá a nosotros el Señor vendrá a nosotros espero que cada uno de nosotros podamos ser humildes a esa disciplina y esa reprensión que el Señor nos haga a nosotros y así nosotros seamos protegidos por el Señor y les bendigo en nombre de Jesús que así sea aleluya oremos en este momento para que el Señor nos acepte a nosotros para que el Señor que ya nos ha salvado a nosotros ahora el Señor nos pueda proteger a nosotros vamos a orar todos juntos que el Señor Amén. 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 Que los hermanos en esta hora alabemos delante del Señor, como nosotros tenemos que venir delante del Señor. Y vamos a alabar todos juntos. Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Aleluya, Aleluya Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. Demos gloria adelante en nuestro Dios. Esta semana es la última semana de este año 2021. Espero que todos juntos podamos confesar y podamos estar firmes en nuestra fe hasta este fin de año. Y en el 31 tenemos nuestro culto de fin de año y este culto será un culto en el cual vamos a orar. Y es el día en el cual nosotros vamos a recibir ese poder del Señor y les voy a bendecir a cada uno de ustedes. Y espero que todos podamos venir y participar y también tenemos nuestro culto. De enero 1 también tendremos nuestro culto. Espero que todos podamos venir y participar en estos dos cultos. Quiero ser hermanos gracias. X3 X3 X4 X4 ¡C17 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!